Bien, gracias, señor consejero. Pero, en fin, creo que siguen sin aclararnos nada de lo que le pregunto. Le pregunto por los ingresos que estiman ustedes que se van a producir el próximo año provenientes de la lucha contra el fraude fiscal. Porque, mientras tanto, ustedes siguen instalados en ese viejo discurso de comienzos de legislatura. El Gobierno gasta lo que puede, el Gobierno tiene que ajustarse a las disponibilidades presupuestarias. Somos conscientes, nos decía Lendacari en el Pleno de Política General, que vivimos momentos de mayor demanda de servicios públicos y sociales y de menor capacidad presupuestaria para atenderlos. Y nos preocupa, créame, que mucho esa insistencia suya en la ausencia de dinero para hacer políticas de bienestar sin que nos aclare cómo recuperar el que se nos escapa por el sumidero del fraude fiscal. Esos famosos 2.500 millones de euros que se estima que suponen el fraude todos los años. Y eso tenemos que conocerlo ya, a la mayor brevedad, porque hasta donde sabemos, salvo que usted nos diga otra cosa, no sabemos qué objetivos se han fijado ustedes. Y se han fijado las diputaciones forales de recuperación de dinero proveniente del fraude fiscal. Y creemos que este país tiene derecho a saber cómo funciona ese plan de lucha contra el fraude que usted tiene comprometido con nosotros. Las previsiones de ingresos por la parte fiscal entendemos que tendrán una barrera de medición objetiva. Pero hay una parte importante que supone ingresos adicionales extraordinarios y muy necesarios. Y para los que no sabemos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que este Gobierno plantea exactamente como objetivos a cubrir. Y a este país le va en ello su futuro. ¿Qué número de defraudadores se han detectado? ¿Qué cantidades se han podido recuperar? ¿Qué se ha hecho con medidas de control como las interconexiones informáticas previstas? ¿Qué objetivos antifraude tienen previstos para el próximo año? Porque de todo eso no se nos dice nada. Y luchar contra el fraude no es presumir, como ha hecho un diputado general, de que se conoce a muchos defraudadores con fajos de billetes. Luchar contra el fraude significa investigarlos, perseguirlos y denunciarlos. Y de eso ustedes no han dicho nada. Como no han dicho nada cuando una diputación, la de Álava, se descuelga del acuerdo fiscal con el Gobierno a los dos días de firmarlo. Y la respuesta es el silencio. O cuando una consejera de su Gobierno, la señora Tapia, utiliza la política fiscal para meter miedo a los empresarios e indisponer a Guipúzcoa con el resto de Euskadi. Y el Gobierno calla y el Lendakari calla. Y no quisiéramos creer que con su silencio nos está preparando para una nueva política de recortes sociales. Porque pensamos que ustedes ya saben que a esas alturas, con ese criterio, no van a poder contar con nosotros.